Alegria, júbilo, emoción, cuesta definir en una palabra las sensaciones de los habitantes de Potrerillo con la inauguración de la vía que comunica la localidad con La Loma. Sus 2.000 habitantes estallaron en emoción ante la obra realizada por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo con una inversión de 7.852 millones de pesos. La relación entre Potrerillo y La Loma es una relación muy fluida entre el comercio y con esta vía pues tienden a abaratarse los costos también. Esto se debe a que las condiciones de los habitantes mejorarán ostensiblemente al tiempo en que potenciarán todos los sectores de la economía. Estábamos a 45 minutos desde la parroquia de La Loma atender la población de Potrerillo y hoy solo gastamos escasos 10 minutos y hemos podido modificar incluso los horarios para poder atender mejor a la gente. La vía cuya pavimentación fue de 10 kilómetros fue hecha en concreto rígido con 6.5 de espesor, 15 centímetros de base y 20 centímetros de sus bases. Por esto el proyecto fue también recibido. El Cesar debe tener en cuenta a este señor que ha venido luchando por todos estos pueblos. A nosotros como potrerillanos prácticamente nos cambió la vida. Hoy esta es una población con un beneficio para salir a cualquier parte del país de una manera muy fácil.